No, todavía no, todavía no. Ya yo iba a poner el timbre, perdón, perdón. Moni, estamos en vivo para todo el país. ¿Cómo están, Vale? ¿Cómo se me encuentran? Todos los estados del país que vamos a empezar a decir a partir de ese momento. Imagínate tú, lo tengo que aprender, lo tengo que saber todo. No me puedes dejar en la calle, además hoy hay exámenes de primaria. Es así, llame. Es así, llame, miren por acá conmigo, Valeria Maza, una de nuestras productoras, ya les vamos a decir el nombre de nuestras tres bellas damas que nos acompañan siempre en este programa. Te amo. Espero que estén muy bien. Feliz lunes para todos. Feliz día. Feliz día, que tengan un comienzo de semana, dime, palabras. Beautiful, amazing, wonderful, amazing. Maravillosas, maravillosa semana. Feliz inicio de la casa. Lunes, lunes, por la mega donde sea. Bañarte, verte en el espejo y decir, tengo cuerpo de bolsa de hielo, pero me amo. Buscar entre tus medias una que no esté rota. Tomar café, prepararte una arepa doble con mantequilla y pedirle perdón a la estampita de la tía Sasha. ¿Qué te pasó? Y claro, mientras haces todo esto, te damos la llave de nuestra casa. No, pero esta no es nuestra. ¿Y esta? Es tan poco. Bueno, no sé, un original. La casa. La casa. La casa. Bienvenidos a la casa. 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 ¿Puede pasar con confianza? ¡Bienvenidos a la casa! ¡Buenos días a todo el mundo que nos escucha! ¡Bienvenidos a la casa! ¡Feliz lunes a todo el mundo! Porque necesitaba energía, necesitaba hype, necesitaba estar arriba para decirles a ustedes feliz día, buenos días, feliz lunes 22 de abril a todos los que están ahorita madrugando y conectándose de una vez con este programa que va a estar contigo por casi tres horas seguidas. Seguidas porque recuerden que, ¿qué les voy a decir? Sí, si nos escuchas todos los días, sabes lo que te voy a decir en este momento y es que nos puedes escuchar y también nos vas a poder ver por streaming en YouTube. Hoy, 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, ¿vale? Y estaba hablándolo acá con Valeria, nuestra productora, porque me dice yo sé que hoy es el día, ella me dice, yo sé que hoy es el Día Mundial de la Tierra por cuánta portada me mandaron a hacer en el colegio. Así que hoy, si tú nos estás escuchando y ahorita estás yendo, estás llegando a tu colegio seguramente o te mandaron a hacer una tarea o harás algo con esto. Pero sí, vale, hoy es el Día Mundial de la Tierra, esto es para que tú, Cristina, tomes conciencia. ¿Conciencia de qué? Bueno, de todos los problemas con los que podamos estar existiendo, coexistiendo en este planeta. Ejemplo, contaminación, la importancia de la conservación de la biodiversidad, la importancia de qué? De cuidar nuestro hogar. Hoy, 22 de abril, Día Mundial de la Tierra y día en el que estamos comenzando una nueva semana en la casa. Recuerda que este programa llega a ustedes. Gracias, no, mentira, gracias. Iba a decir que conmigo siempre está Manuel Silva, que está llegando acá y se está preparando para sentarse al lado mío. Y yo me llamo Natalia Moretti. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Y voy a aprovechar este momento para luego tener bastante tiempo para poder hablar con mi compañero. Y voy a decirles, quiera ser posible este programa de una vez rapidito. En la locución, como les dije, Manuel Silva. Hello, ministro. ¿Nos cambiaron la mesa? Ministro, nos cambiaron la casa. ¿Nos cambiaron la mesa? Es que, no, no nos cambiaron la mesa. ¿Nos cambiaron algo? No, atrás sí, pero siento que este espacio es menos porque tú estás apoderada. Yo estoy apoderada, ministro. Ah, buena, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Me apoderé este 22 de abril, ministro. Me apoderé. No, pero Natalia, tú no puedes ser así de invasiva. Sí soy. No, pero o sea, no puedo... Tengo pego ansioso. Bueno, también, abrázame. Mis relaciones son un poco ansiosas. Abrázame, abrázame. Entonces, obviamente, obviamente iba a suceder. Tengo algo que no sé si estás preparada para esto. O sea, es que cuando tú filmes... Buenos días, ¿cómo estás? Te quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué me viste raro? Chica, estás comenzando una semana con un muy buen pie físico. ¿Por qué? Ah, ¿me ves bien físicamente? Sí, vale. Ah, qué bueno, qué bueno. Espero que también te esté pasando lo mismo a ti, José Luis. A ti, María, a ti, Ana, que nos estás escuchando. Que estés comenzando esta semana. Eso es un muy buen piropo, yo nunca se lo había dicho a nadie. Estás comenzando esta semana con un buen pie físico. Exacto, ¿no? Yo estoy súper halagado. Para decirte, chico, chica, vale, estás guapísima. Oye, vale, gracias. Gracias. ¿Ves algún detalle así que diga, oye, Manuel, no se ve mal? No sé, fíjate, hay algo. Ok. Tu energía, tu aura. Yo te voy a... Oye, men, que esté limpia, que esté bien. Buenos días a todos, buenos días al señor Belfort, siempre por delante. Bueno, ahorita damos los créditos, ahorita damos los créditos del programa. Tengo algo aquí para la gente que está temprano en la casa, para la gente que se conecta temprano, que es súper importante para nosotros, todos los que están en YouTube, en Mundo UR, en vivo. Y para los que no, los que están al aire, en cualquiera de los diales mega. Tengo un video que se acaba de grabar, que yo quiero que tú veas sola, ¿ok? Ok, ok. Y que ustedes disfruten la reacción de Natalia. No quiero que escuchen. Yo se los voy a mostrar, ¿ok? Yo se los voy a mostrar. Pero Natalia, tú no sé si estás preparada cuando tú firmaste el contrato imaginario. ¿De qué me vas a mostrar? Cuando tú firmaste el contrato imaginario de lo que tú ibas a hacer conmigo en este programa, yo no sé si tú estabas preparada para este tipo de cosas. ¿Qué acabas de ver? Ok, escucha, vamos a ver, sin audio, mira esto, mira esto, Manuel. Esto es Forita. Esto es Forita, mira, 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 mira lo que va a pasar. Me vas a chocar. Mira lo que va a pasar. No te creo, no te creo. No te va a pasar. ¡No! Me diste un piquito a mi carro. ¿Qué crees que pasó? ¿Tú estabas preparada para esto? Para que de repente tú un lunes temprano estés dudando si tu compañero de trabajo te chocó. Has chocado el carro. Escucha cómo comienza el video. ¿Cómo comienza? Sé que estás vendiendo el carro, Nati, y creo que esto le va a dar un extra porque es un choque de Manuel Silva. Y no te muestro, no vas a saber qué pasa hasta que saques el programa. Míralo, él es una ratica. Bueno, o sea, yo voy a vender ahorita el carro y que, hola, buenas, ¿cómo estás? Mira, sí, este carro está perfecto. Además, no sabes, tiene un choque de Manuel Silva. ¡Guau, espectacular! Miren, si alguien de verdad puede pensar... No, yo por eso puedo de repente sumarle unos 500 más. Ah, pues, es que un toquecito es justo eso vale, un besito vale 500. Miren, si alguien por casualidad de la vida se imagina que en mi cabeza puede haber algo cercano, imaginar que porque yo haga algo agarra más valor. Quiero que sepa que están completamente en el lado opuesto. O sea, yo es que me pongo a pensar y digo, es ridículo. O sea, primero un choque de nadie, pues, ni que sea de, no sé, dame un ejemplo de alguien que esté... Timothy Chalamet. O sea, ni un choque de Timothy Chalamet vale, hace que agregue plata a la broma. Pero mío, menos. O sea, de Luis Olavarrieta, capaz, pero mío. Luis Olavarrieta, sí. Papi, te acabo de chocar y tal. ¡Diez preguntas! La serie de Conserveros. ¡Diez preguntas en este momento! Oye, vamos a hablar claro. Olavarrieta, ¿qué ojo tiene para pegar, para buscar qué es lo que está pegado? O sea, él está dormido y se... Y se... Calcerbero. Se está dormido y... La divasa. La divasa. Manuel Silva y Natalia. La comunidad LGBT ha sido perseguida en Latinoamérica. Y entonces por ahí se va y hace un especial durísimo. Entre choques de la... Vamos a ver, entre choques acá en Unión Radio. Ellos dos. ¿Qué prefieres que te choque? ¿Fraga o Olavarrieta? Fraga o Olavarrieta o Losinski. Oye. No, mentira, mentira, mentira. Oye, creo... Losinski. Creo que me gustaría la labia de... Yo haría un mezclote de la broma. Porque con el que soy más cercano es con Román. Román y yo puedo decir que somos pana. Yo preferiría que me choque Román. Román por lo pana. Pero Fraga me va a dar mejor discurso. Papi, papá, ¿cómo estás? Mira, a veces los acontecimientos no son lo que tú esperabas. Pero ahí es donde tú tienes que venir, ¿verdad? Y con compostura, con deleite. Y me lanzo una labia y yo, sí, es verdad, Fraga, papá. Claro, pero con labia no pagas el carro. Y Román te paga el carro. Pero Olavarrieta... Y Olavarrieta también te lo paga. Está facturando más Olavarrieta. Claro, vale. Yo creo que Olavarrieta... Ellos dos, era la pareja. Fraga, te amo. Yo soy tu fan número uno, tú lo sabes. Tú lo sabes. Pero, bueno, las cosas como son yo. La pareja cómica de Venezuela. Mezcla Emilio Lobera con... ¿Cómo se llama esto? La señora Nora Suárez. O sea, está haciendo todo. Pronto reúne a la gente de bienvenido. Es increíble. No, 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 es Honduro, es Honduro, es Honduro. Te queremos. Si nosotros queremos lograrlo... De hecho, nosotros... Yo pensé que te iba a decir... Luis Olavarrieta se despierta... O de repente le llegan visiones de gente que estuviese pegada. Entonces, por eso yo dije... ¡La casa! No, ese sería nuestro gran éxito. No, Silvia, Natalia Moreto. No, ese sería nuestro gran éxito. Sería mi sueño. Que nosotros la peguemos y de aquí a 20 años... Olavarrieta haga una especial. Un programa de radio que cambió la manera de hacer radio en Venezuela. ¡Claro! Perdón, no lo estoy viendo. Tengo que verlo a futuro. Es muy a futuro. Sí, es que todavía es verdad. Todavía no tenemos como el background histórico para poder ir. Nada, no hemos hecho nada. A ver, estamos comenzando. Tenemos dos meses. Exacto, Natalia. Y ya yo quiero... Y tú quieres Olavarrieta. Una tipa visionaria. Esa es la frase. Así es que se tiene que comenzar un lunes 22 de abril. Esa es la frase que debería estar dentro. Oye, papá, apenas tenemos dos meses y ya tú quieres Olavarrieta. Claro. No, no se puede. O sea, por ejemplo, eso es como de repente una pareja recién casado y que apenas tienen dos muebles y el chamo dice, oye, vale, pero no puede ser. ¿Cómo no tenemos muebles? ¿Cómo no tenemos no sé qué? La esposa le dice, pero si tenemos apenas tres meses, vale, Algimiro. Y tú ya quieres Olavarrieta. O sea, no pidan Olavarrieta si todavía no están para Olavarrieta. Bueno, nosotros comenzando hoy una nueva semana. Espero que su fin de semana haya estado increíble. ¿Qué tal el tuyo? Mi fin de semana estuvo muy tranquilo, como me gustan mis fines de semana. ¿Estuvo casero? Agradecida, ministro, agradecida. Uy, estás cayendo. Estoy cayendo, estoy cayendo. Estás cayendo en la simbología. Estoy cayendo, estoy cayendo, estoy cayendo lentamente. Estás cayendo en la simbología. ¿Quién nos vio en este momento? ¿Quién está conectado? En Mundo UR en Vivo por YouTube. Está clara. De capaz la simbología que acabo de hacer. Y capaz también me están echando para la calle. Donde pueden entrar, como les dije, a vernos en nuestro streaming en YouTube. En Mundo UR en Vivo. Van a poner en el buscador. Mundo UR en Vivo. Te veo cómoda. ¿Sigo en tu espacio? No, no, no. Mi espacio es este espacio. Ya te quiero. Qué mentiroso. Ya te quiero. Me voy mientras que no me escribiste el fin de semana. Por eso ayer te mandé un mensajito. ¿Y tú a mí? Ayer te mandé un mensajito. Ah, lo hiciste solo para quedar como que tú sí escribiste. Claro. Y tú sabes que cuando me cayó la noche, fue esta mañana, saliendo de la casa, que dije, Nati, seguro, no se quedó dormida. Y dije, nunca le pregunté que teníamos que hablar de cosas. Y nunca le pregunté. Que cuando nos íbamos, ahorita resolvemos eso, no te preocupes. No, no, eso lo resolvemos, yo sé. No, pero estamos muy bien. Lo que te iba a decir, yo sé, lo que te decía es que te veías cómoda. Estoy cómoda, hoy estoy cómoda. O sea, te ves que provoca ahorroparte. O sea, provoca, quiero acostarte en una cama, cuidado, no, piensen mal, son unas basuras, vale, pero por favor. Aplausos por esa mente cochambrosa. No vale, no vale. No, acostarla paternalmente, o sea, agarrarla, cargarla, o como un príncipe que llega hasta el lugar indicado. Chofi dos. Soy el, soy el, soy el, ajá, soy el príncipe de, ¿cómo se llama esto? ¿De qué princesa? De la bella durmiente, pero la deja dormir. Pero esa historia, esa historia es horrible. Yo sé, pero él la deja dormir. Ok, está bien. Él la deja tranquila. Él la cuesta y la deja dormir, que bueno que se despierte. Algún día se le va a pasar esto, ¿verdad? O sea, sí, hasta si vuelte a dica, ¿alguien sabe cómo le eche agua en la carina? El príncipe, le dio una cachetadita suave, suave. Pero tú sabes que yo, yo normalmente en las mañanas intento ser así, estar cómoda, porque, bueno, porque a mí me cuesta un poquito en la mañana, yo necesito como, yo necesito un poquito de tratamiento. Claro. Para despertarme, para yo llegar acá, estar con ustedes. Miren, ya yo tengo una hora, ya yo salté, ya yo hice 100 saltos, ya yo me preparé un té. ¿Saltaste? ¿Estás saltando en la mañana? Sí, saltando. No, me encanta, me encanta. Esa es lo que dice el vecino de abajo. La ranita Moretti. ¿Descalza? Descalza. ¿Quién salt? Es para mover tu cuerpo, tu energía. Sí, como para mover la sangre, como para que se vaya moviendo. Te felicito. Claro, ¿por qué, güey? ¿Por qué me felicitas? No, me parece increíble. Yo sé que eso es lo que tengo que hacer. ¡Hazlo, vale! Vamos a hacerlo. No necesariamente saltar, pero sí ya llegar con algún tipo de actividad física encima. Ahorita, fuera del aire, hacemos unos 100 saltos, rapidito. ¿Qué? Se hacen en dos minutos. No, sin salto, va a estar sudado, después estufio yo todo el día. No, no, no. Ahorita, hacemos créditos, los créditos rápidamente de este programa. ¿Por qué? Bueno, porque es que tenemos un equipazo para nosotros estar contigo hoy. Pues, no solamente somos Manuel Silva y yo, en la producción de este espacio está la gran... Isabela Mosqueda. Valeria Massa. Massa. Massa, que Massa aplauda. También en la asistencia de producción tenemos a Samantha Pacheco. Samina, mira el asistente. Es asistente. En los guiones está Rinaldo Guevara y Miguel Rodríguez. En la dimensión y montaje Andrés Grafe, Darwin Rivas, tú y con la lengua, bella. Esa es mi lengua, el de trabajo cada vez que me miras. Controles y operaciones, Raymond Llanes, Wilmen Caigua, Samuel Blanco e Ida Alfonso Belfort. En la escenografía, nuestro querido... Y Argenis. En el diseño gráfico, Eric Franco. Y en la gerencia de producción, la gran... Con la paciencia más bella de Unión Radio, Karima Urdaneta. Un aplauso gracias a todos los jefes, a Moisés y a nuestro querido Ricardo en Mundo Guerra, que además tienen un equipo mucho más grande. Que ya los vamos a poner en estos créditos, ¿verdad? Porque son parte. Para hacerlos cada vez más grandes. Tenemos que llegar al punto donde ya todos seamos tan equipo y tan... Hay hermanos que ya no hay que decir créditos. No, hacemos una canción de los créditos. ¿Sabes qué odio yo? Porque los créditos estoy de acuerdo que hay que darlos. Pero yo estoy de acuerdo que hay que darlos. Pero cuando uno está en cierta posición de un programa especial y la gente que se desespera por los créditos, por estar en los créditos. O sea, tú no puedes mostrar esa hambre. Te das chimbo. Porque hay gente que te ha dicho que quiere estar en los créditos. Claro, una transmisión especial. Ellos mismos arman los créditos y se ponen todos. Dices, ah, está bien, pues dale. Dale, que dure 500 horas el programa. Dale, vamos a nombrar puro crédito. Pues, dale. Pero bueno, nosotros... Pero a mí me gusta nuestro crédito, vale. A mí me gusta, hay más gente que lo merece. A mí me gusta, vale. Pero, ¿sabes? Cuando la broma es 500 créditos, que más duran los créditos que el programa. No, tú sabes que cuando uno está viendo una película que de repente tú ves ese poco crédito de la película y tú dices... Nadie ve a nadie. Nadie está leyendo esto. Yo a veces me he dado la tarea, ¿sabes? De ser una buena samaritana y empiezo. Charles James. En la producción. De repente siempre hay una tocalla y uno siempre sale... ¡Ay, mira! ¡Señor Andrea, como yo! No, no, no. La señora de escenografía y limpieza que hace pausa, que pausa el DVD así todo movido y le saca foto a la pantalla. Aquí estoy. Se encendió en un círculo para los estados. Aquí estoy, mírame. Aquí estoy. Pero bueno, nada, la verdad es que así comenzamos nosotros este programa, este lunes, una nueva semana en esta casa. Una nueva semana en la que esperamos estar contigo. Arroba Manuel Silvache, arroba Natalia Moretti con doble T con doble I. 6.36 minutos de la mañana. Esto es la casa. Ya queremos café. Pero... Además el café de esta casa. Mira, es que si te invitáramos a ti para que probaras el café de esta casa. Yo me... Hoy, después de dos meses de programa, porque tú sabes que... Ya va más de dos meses, creo. Como dos meses y algo. Sí, es verdad. Bueno, pero... Fui genérica. Qué horrible cuando lleguemos al mes 8 o al año. Porque es una alegría, ¿no? Ya va un año. No, pero hay que... Ya no puedo poner una excusa y que bueno, que estamos comenzando a dos meses. No, mi lindo. Y ahí no se puede poner eso. Ahí no se puede. Hay que apretar. Ahora, ¿qué te puedo decir yo? Con estos meses, escasos meses que tenemos de programa, ya yo puedo decir, oye, ¿qué estás viendo? Siempre se me olvida el tatuaje que tienes aquí. Es que este es como un tatuaje sorpresivo. Yo tengo un tatuaje que a todo el mundo le sorprende. No, y como está en letra roja, uno dice, eso es bolígrafo. No. Y esta se rayó el mercado en la muñeca. Y que recuerda decirle a Manuel que te des los 100 en efectivo. Ni siquiera que... Cilantro. 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 Repite un poquito culantro. De parado le podrían poner otro nombre al culantro. Horrible. O sea, qué necesidad que se llame así. Entre el culantro y el ocumo. El ocumo no, pero a mí me... El culantro es de todos los vegetales el que se lleva... O sea, está de último. ¿Cuál es tu vegetal favorito? O sea, es que a mí me confunde el tema vegetal, ¿no? Porque... Ok. Ah, ¿verdad? Que hay unos son frutos, otros son... Exacto. Tal, otros son... O sea, el aguacate es más fruto que vegetales, ¿no? O sea, pero bueno, vegetal. Vegetal. A mí me gusta, a mí me gusta... Oye, Lale. No, 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 ya sé cuál. La rúgula. Yo sabía que me ibas a decir la rúgula. Sí, sabía. Y tú... Lo que pasa es que la rúgula es como la más fina. Y tú eres un tipo muy fino. Ah, súper fino. Un tipo que se preparó su propio ceviche el fin de semana. No, era un vuelve a la vida. Ah, eso. Oye, vale. Buenísimo. Un siete potencia. Impresionante. ¿Y eso? ¿Tú querías beber? Ay, eso. ¿Tú querías beber? Te comes ese bicho y queda... Cero. Para que sea que hay empipado lo que queda. Y tú y que Manuel, tuviste un fin de semana donde estuviste que sentiste tu cuerpo fogoso. No, lo que lo sentí es que quería dormir todo el fin de semana. ¡Qué empipado! Increíble. Yo no sé por qué la gente dice que eso no da nada de eso. A mí me gusta el hinojo. Y no todo el mundo come hinojo. ¿Qué? El hinojo es rarísimo. Yo tengo unos gustos así, muy raros. Ese es en italiano el finocchio, ¿no? El finocchio. Mamma mía. Claro, las salchichas sicilianas tienen finocchio. Una delicia. Una delicia. A mí me encanta, pero hay que llevarlo con freno. Por ejemplo, si vas a hacer una pasta, ¿verdad? Y le vas a poner, por ejemplo, albóndiga. A mí me gusta que tenga un toquecito hinojo. Finocchio. Fíjate que yo me lo como, los corto así en cuatro pedazos, aceitico de oliva, sal y vámonos. ¡Perro! ¡Delicioso! Eso es muy italiano. O sea, ahí sí se te salió la sangre, la sangre. O sea, tú eres capaz de tomarte ciertas cosas, bebidas digestivas. Claro. Que solo se toman los italianos que son durísimas. Durísimas. Y tú no entiendes por qué te lo estás tomando. El cinar, el fernet y esas cosas que son como... Pero te lo tomas. ¡Uh! Echa candela por la boca. Pero te digo algo, la gente está súper subestimado. Yo he estado, mira, yo he estado en el supermercado. Pero es que es burda invasiva. Agarrando el hinojo. No, vale, eso es súper suave. Agarrando el hinojo. Y me dicen, me dice la gente, yo he estado agarrando tal mis bolsas de hinojo. Y me dice una señora, hola, disculpe, ¿qué es eso que usted está agarrando? Que yo en la vida... No, venga usted, le saqué, ¿sabes? La lámina de papel bond, marcador azul, marcador rojo. Es que es divino cuando te preguntan de algo que tú eres como creyente o que tú eres, ¿sabes? Que tú... Que tú sabes. Que tú sabes. Y ahí uno saca esa... ¿Y qué le dijiste a la señora? Permítame contarle del hinojo. Pásame la regla, déjame... Mi nombre es Natalia Moretti del grupo 4B de la sección no sé qué. Yo hoy les voy a exponer el hinojo. El hinojo es... No sé si compró, pero yo tengo buen poder, yo he persuado bien a la gente cuando está comprando. Claro, pero... Bueno, yo el otro día hablándole a una pareja que estaban con un bebé recién nacido escogiendo compota. No te creo, tú me dijiste... Pero eso es tú, fastidioso. No, pero es que me metí... Fastidioso, güey, nadie te preguntó. No, pero es que yo estaba hablando en Mojalti que el azúcar, que no sé qué, yo... Bueno, la verdad es bastante, pero son dos años. La recomendación es evitarlo. Fíjese que este... Y me metí así. Imbecilote, ¿vale? Papazote. Fastidioso. Papá fastidioso. Fastidioso. Miren, entonces... Se me alegró el día. Cácata. Se me alegró el día. Tenemos en el chat de la casa al gran Dalfinger Maza. No, 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 no. Aplauso al Dalfinger. The best fisioterapeuta in the world. Coño, coño, Valerita. Coño, el muchacho, el gordo. Si a mí me encanta el Dalfinger, me dice el muchacho. Ya con eso me compró. Muchacho ese, güey. No, 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 espectacular. Déjame decirte que hay una... Estaba leyendo, porque a mí me salen estas cosas rarísimas. Que ya hay estudios científicos que te pueden decir cuál es la edad en la que realmente... A la edad, perdón, en la que realmente empieza la vejez. ¿Ah, sí? Ya lo dijeron. Ok. Yo quisiera que nos hiciéramos... La gente que hace el test de la edad celular... Ay, pero eso me gincarísimo. Pero que no queremos que nos lo hagan gratis. Le hacemos aquí la promoción. Decimos, este test nos lo hizo Interlab. Laboratorios... Interlab, se encargan de hacer este test buenísimo y también agarran y si estás preñado te hacen el test para que él sabe de qué color es el niño y la cuestión... Cállate, yo quiero hacerme eso. ¿De qué color es el niño? Cualquier vaina. Rojo, azul, verde. Hay un test que te dice, hay un test que te dice qué tal está, qué sé yo. No, sí, pero es que te dicen un montón de cosas que yo no confío tanto, pero capaz esa gente viene y dice yo se los hago y van a darse cuenta de lo increíble que es. Te dicen también de qué zonas del mundo son tus genes. ¿Qué? Si capaz tú eres... Yo soy más árabe o tú eres igual de árabe que yo o tienes unos genes australianos. Ay, a mí me encantaría saber eso. Sí. Porque yo creo que... Tú eres de Madagascar. Yo le he dicho, tú eres un marsupialito. Tú tienes bolsa. Y le encanta comer como nueces y avellanas y esas cosas. Mirá la... Aquí está, un marsupialito. Mi desayuno, mi desayuno. Nueces, avellanas. Mira, pero sí estaba viendo, son 34 los años. A los 34 años... Bien. Ya tú sabes, a los 34 años es más o menos la edad en la que comienza la vejez. ¿A los 34? Sí. Qué vay. Porque cambia en las células, cambia una proteína. Que él ya es como de la edad, pasas de, no sé qué tal estado, el cuerpo pasa ya a edad adulta como de verdad. ¿Qué pasó? Tenemos que hablar de nuestro tema. No, 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 no. Yo lo forcé, pero porque yo sabía. Yo lo forcé porque yo sabía y recuerdo que el tema me gustó. A mí también me gustó. Entonces, no recordaba esa... Y dije, ¿cuál fue el tema que nos dijeron que me gustó? Que lo que cambia. Y lo quiero, lo quiero hablar. Y es este. Cosas que automáticamente son un no en una persona. Yo tengo un red flag, yo tengo un no. Yo sé que todas aquí dirían y todos dirían no. O sea, no, no. ¿Pero tuyo, tuyo o de ti hacia alguien? O sea, fíjense cómo voy a comentar esta sección. Diciendo cuál es el no que yo tengo que la gente diría. O sea, ¿cuál es tu red flag? Ajá. Yo ando, siempre me encanta andar descalzo como el tigre. No, mentira. No estoy adoctrinado. Tranquilo, tranquilo. No estoy adoctrinado. Yo como... Relájate. ¿Tiene que le muestre la arepa y mis galletas deliciosas? Miri, relájate. Yo aquí tengo mis fruticas. Claro, no, 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 no. Ajá, pero yo... A uno sí le gusta la fruta. Ando descalzo por la casa. Y entonces ando con las patas negras. Como la canción de Melody, de patas negras, de patas negras. Se puede pasar que de repente yo un día, tú así, y me metí en la cama así. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Yo sé lo que genera. Yo estoy claro. Estoy claro. Ministro, ¿cómo tú te vas a meter en la cama con las patas negras? Puedes putearme al micrófono, mi vida. Ya estoy haciéndolo en este momento. Nada, verdad. Asco. No, mira, mira, mira. Pero asco. Valeria, qué bueno. Hongos en esta piedra. Así estaríamos con las patas negras así. Asco. Si fuésemos pareja, rozándonos y que... No, Valeria, no pueden hacer eso. Eso es cochino, Valeria. Seríamos como perolitos y escarlatas si fuésemos pareja, Valeria. Eso es cochino. Lo vas así con las paticas. Lávate esos pies. Bueno, ya va, cálmate, bro. Mira, ¿tú sabes qué puedes hacer? ¿Tú estás tirando así? ¿Tú estás tirando así? Abre esos pies, Valeria, Gordo. Casi que me dice, me hace hoy, Shaming también. Mira, Gordo. Y de repente, aquí. Claro, tengo que ayudar a Mari. ¿Qué te dice Mari? ¿No te dice nada? Ah, Piedra Pome, ¿verdad? Rafa. Piedra Pome. Sacudido. Sacudido. Sí, pero es que no, es que quedan caucho. Quedan caucho. No, qué fuerte. O sea, no caucho, pero quedan negritos. Ajá, y ni siquiera tener al lado. Es que salgó el pati y todo, o sea. No, qué fuerte. No, qué fuerte. Él es del campo. Soy como un elefantico. Él es del campo. Ahora, toallita húmeda, al lado. No, no, hay que echarle manguera. Te lo prometo que eso hay que echarle manguera. ¿Y tú te acuestas con eso curtido? No, pero ha pasado que de repente me acuestas y que es una partida de ajedrez. Y las huevas del celular así, me dicen, baja, baja, baja. Claro, yo no apoyo. O sea, yo tengo conciencia y yo no apoyo. Ah, te pones como con el aire, las paticas en el aire. Claro, ya. Claro, pero de repente me quedo dormido. Yo te vi de repente. Ya va, pero de repente me quedo dormido. Y te acomodas. Posición fetal y las paticas adentro. No, qué asco, qué asco. A ver, eso es un no, ¿verdad? ¿Ustedes conocen a alguien así? No, 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 todo el mundo. Qué asco. Yo tengo un red flag. Mío, no, 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 mío no sé. Vamos a ver. Ay, la perfecta. Chico, claro que yo tengo un montón de red flag, pero voy a pensar bien cuál es el que voy a lanzar. Y vamos pensando una vez en qué ves uno. Otra persona dice no. Si la jeba chasca, es un no. Mi red flag. Mira qué rica está. Mira qué rica está pasta. Mi red flag. Es carbonara. Es carbonara. Yo creo que mi primer red flag es una relación italiana. Miren este red flag en una relación italiana. Y no, yo italianísimo. Y yo en una... ¿No tiene vibra? ¿No tiene vibra? No, no, casi. No, de verdad no tiene. ¿No te parece? Me pareció que no. Yo tenía vibra de español. ¿De verdad? Sí. Ay, Dios mío. Me lanzo una cita, una primera cita. No, le vamos a comer. Yo voy a preparar la comida. ¿Sabes cómo descubrir si es italiano? Me voy un día para los tubos con él. Ahí se le va a salir lo italiano. Ah, pues. ¿Te molesta que yo haga ese tipo de planes con él? Pero claro que sí. Por favor, me lo respetas. Ah. No me lo estés sacando. Está bien. Que lo fui a invitar a comer pasta. Hice la pasta malísima. Y se la comió. Red flag italiano. Pero ya sabía, no, no la hago. O sea, a mí me alguien me... Cállate, yo no sé por qué fui tan bruta. No fui tan inteligente. A mí alguien, alguien me cocina. Y yo dije, déjame cocinarle tal. Ah, pero no, pero... Ay, te lo tienes que comer. Te lo comes. Alguien me cocina a mí y yo me lo como, claro. No, pero me parece grave. Me parece grave. Tú sabes también que me... Ok, esto es un red flag chimbo, pero es algo muy personal. Sí, esto también es personal. Yo, una chama con bigote me cuesta. O sea, bigote, que haya mucho bozo. O sea, que hay bozo. Me encanta que dijiste la palabra correcta. Uy, bozo. A mí me salen unos pelos. Bueno, no, pero no, no, no. Ya, si es una pelucita normal, no. Yo no soy ese loco. Pero, ¿sabes? Si se ve más marcado así, que se voltee y dice, ¿qué pasó, pana? No me cuesta. No vale. Red flag para mí. Pero me cuesta. No, no es un red flag. Cuidado, no quiero decir que es un red flag. Es que para mí no fluye. Mira, yo una vez estaba saliendo con un pana y llegamos. A mí me encantan los perros. A mí me encantan los perros. ¿Los que no tienes? Los que no tengo. Y a mí me gustan. O sea, no es como que, no soy arisquita. No, no, no soy arisca. A mí me gustan los perros. Pero respeto a los dueños de perros que duermen con sus perros. Ajá. Entonces, yo estaba en una cita que se estaba empezando a poner un poquito más. De repente, bam, bam, tal, llegamos el cuarto. Perro en la cama. La cama con puro pelo de perro, olor a perro. Coño. Mira, es que fue muchísimas gracias. Transacción. Esta transacción llega hasta acá. Ajá. Media vuelta y me voy. ¿Ya había pasado algo con esa persona? No, era como, ya estábamos como saliendo. Pero este era como el momento de. El primer momento de. No se dio a Manuel. Yo no me podía, o sea, mira el nivel. Ajá, escucha. Y después pasó algo en el otro momento de la vida. No, se me cortó todo. Se me cortó todo. ¿De qué pasó? ¿De qué estás hablando? Ese muchacho no comió por el polvo. Culpa del perro. Es horrible, pero se los juro que yo no puedo. O sea. Yo no puedo, yo no puedo, se lo juro, yo no puedo. Ahora tiene un emprendimiento de camitas para perro para que más nunca a nadie le pase. Yo no puedo, o sea, tipo. Yo, tipo, me encanta el perro tanto. Y con el día, no comió por eso. Pero no comió. Estoy loco por saber quién fue. No, no, nadie famoso. Nadie. Reina de la vida. Chama. Pero te lo juro que pudo más que yo. Fue como, no, hermano. ¿Y cómo lo desviaste? No sé, uno encuentra las maneras. Claro. Fíjate, ¿ustedes creen que conozcan a alguien que esté tan divino, que les guste tanto, que ustedes se pasan por encima esa cama llena de perro y olor a perro? Vérsele, no. Igual te frena, sea quien sea. Es que huele. Esperen, yo no quiero, si tú eres dueño, dueña de perro. ¿A ti te gusta el marido de Rosalía? ¿Siguen siendo maridos? ¿Cuál es el marido de Rosalía en este momento? ¿Un catide? Jeremy. El de, ¿cómo que se llama esta serie? Ajá. Yo le voy a ser sincero. Ese pana puede estar bien y tal, todo lo que sea. Y seguro es simpático. Y capaz estoy equivocado, pero tiene cara de bruto. Tiene cara de bruto. Mira, Solcar dice que eso es mentira. ¿Eso es mentira qué? Ok, no sé. No estoy clara. No, mi cuento no es mentira. Pero tiene cara de bruto, ¿sabes? Ese tipo que le preguntas algo y dice que, ah. Pero solo es cara. Seguro que es un tipo inteligentísimo. Rosalía no anda saliendo con gente tonta. Pero es feo, que feo. Aunque no sé, no sé, no sé. Capaz Raúl Alejandro, Raúl Alejandro tampoco tenía pinta de ser un erudito. O sea, Raúl Alejandro te pregunta que la capital de Puerto Rico, ¿Puerto Rico dónde? No en la casa mía, en la capital de Unique. No, Raúl, todos los países tienen una capital. ¿Tú dices? Pone la capital de tú, él es la capital de tuya. Y él dijo, baila. Y él dijo, divino bailando. Canta, canta increíble. ¿Pero le preguntas algo? A mí me pasa que un red flag, otro red flag puede ser estos hombres que son, o sea, como que macho machirulo, demasiado macho, 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 que tú vas a hablar o que están de repente entre panas. Tú ves que sí. Que a mí me ha pasado también. Uno de repente piensa en su salida fallida. Estás ahí emocionada. ¿Quieres hablar? No. Esas cosas no son así. Mi corazón. Eso es como yo te estoy diciendo. Ah, bueno, si dice mi corazón, mi corazón. No, 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 mi corazón. Inmediatamente eso es un no para mí. Pero hay muchas veces que hay hombres que hacen como sobre. Mamita. Como mansplaining. Papito. ¿Cómo? Como este mansplaining. No es como tú estás diciendo, vente, mi linda, vente. Esto no es así, mi corazón. Muchachas, no dejen que les hagan mansplaining, pero tampoco. Y entiendan que si tú sabes mucho de álgebra, y tú no tienes idea de álgebra, no te estoy haciendo mansplaining. Es que yo sé de álgebra y tú no sabes de álgebra. Ah, eso 100% tiene que ser así. Me estás explicando, me estás, no, no, ya va, calma. No, 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 no. Eso es cuando me estoy metiendo en tú, yo como hombre, dándome la que sé porque soy hombre y yo sé más de todo. Tal cual. No, 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 eso pasa, pero. No, no, pero es que yo he escuchado a gente que está equivocada del concepto. Ah, de que es que él me está explicando, porque él me explica todo. Y dije, bueno, porque no sabes. O sea, si no sabes de álgebra, te va a explicar álgebra, claro, entiéndelo. El tipo es un experto en álgebra. Claro, porque no sabes. Exacto. O si alguien me dice. No, a mí alguien me dijo el otro día, y no en temas de relación, me dijo, yo no sé si tú sabes de educación financiera. Y yo dice, wow. Sí. Oye, vale. O sea, en una vaina que, oye, bueno. Cuénteme, señorín. Porque ha llegado la hora de disfrutar de exámenes de primaria. ¿Esto tiene presentación? Claro que sí. Exámenes de primaria. Es fácil. ¿Qué vamos a hacer? Si tú estás en este momento, estás en el carro de donde sea que nos estés escuchando y quieres llamarnos, puedes hacerlo al 0212-201-6010. En este número, bueno, nos vas a llamar, te vamos a atender y vas a ser el concursante de hoy o la concursante de hoy. Te vamos a poner a prueba con aproximadamente unas cuatro preguntas. Cada una vale 0.5. No mento, mentira. 0.5 puntos. Tenemos solo un 20. Solo una persona ha sacado 20 en estos exámenes de primaria. Pero hoy, puedes ser tú el inteligente de la casa o la inteligente de la casa. Esperamos tu llamada al 0212-201-6010. Y vamos repasando un poco las preguntas de hoy que creo que no están tan difíciles. Mire, tenemos a un valiente. Sí, 100%. ¿Tú te inscritas? Hace siglos, ¿no? ¿O has votado? Claro. Dejito azul así, morado, morado, morado. Fótico con dedito morado, claro. Mira, Luis, le vamos a preguntar lo mismo a Luis. Luis, ¿estás inscrito? Oye, Manuel, vale. Dime, papá. Luis, tenemos un problema. Se estás escuchando mal. ¿De dónde nos estás llamando tú? Que la señal está como entrecortada. Bueno, estoy rodando. Lo que pasa es que voy manejando. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Al y a vos. Me saludaste y después dijiste, perdón, primero las damas, ¿no? Perdona, perdona. Tan bello, Luis. No te disculpo. Y que no te disculpo. No, mentira, mentira. Qué chico. ¿Cómo estás? Feliz lunes, Luis. Bien, muy bien. Muchas gracias, vale igual para ustedes. Es un placer de poder conversar con ustedes, conocerlos vía teléfono. Ay, tan bello. ¿Primera vez que hablamos, Luis? Primera vez que hablamos, sí, pero no es primera vez que los escucho. Los escucho todo el tiempo. Qué fino, qué fino. Luis, ¿en algún momento de tu vida has animado algún evento? No, no lo he animado todavía, todavía, pero me gusta la locución. Más que todo, la locución deportiva. Ah, ¿te gusta la locución deportiva? No, pero yo me refería, con un evento puede ser cualquier cosa, Luis. Puede ser hasta la fiesta de un pana que terminaste con un micrófono agarrándolo tú. No, fíjate que no, me da mucha pena, me da mucha pena. Miedo escénico, miedo al ridículo. Vamos a ver si prendemos la chispa de Luis. Vamos a hacerte preguntas de primaria, Luis, pero lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué pasó en el Barça-Madrid? No me digas eso, tengo el corazón roto. No, 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 no podemos, le di una oportunidad al fútbol y me decepcionó. ¿Eres del Barça? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Comenzamos mal, comenzamos mal, comenzamos mal. No, 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 te di la oportunidad a nivel nacional de desempeñarte en el área que quieres. Y te pusiste fanático, te pusiste fanático, tenías la oportunidad, tenías que decir, y que mira Manuel, lo que vimos el día de ayer fue el encuentro, porque los revulsivos y esas palabras que usan todos los ganadores deportivos, te la puse papita y te pusiste... Es verdad, vale. Lo que pasa es que está triste, porque todos los que le van al Barcelona están tristes, ¿qué está pasando? Sí, sí, campeón. No, yo entiendo tu dolor. Pero vámonos. Pregunta uno, pregunta uno, pregunta uno para Luis. ¿Por qué? Aquí vamos de una, de una. Ok, la haces tú o la hago yo. Bueno, yo puedo empezar. Lengua para sexto grado de primaria. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué dice así? Eso está bueno. ¿Cuál es la dos? Los meses del año, Luis. Los meses del año se inician con mayúscula. Se inician con el primer día. Buena respuesta, buena respuesta, buena respuesta. Yo me imaginé, yo me imaginé que, o sea, aquí hiciste que se rieran nuestro equipo de producción. Gracias, Valentina, gracias por ser de mi equipo. ¿Pero qué pasó ahí? Yo no voy a sucumbir frente a Natalia igual, muerta la risa. No, Luis, o sea, chévere, chévere. No, Luis. Es que animando una piscina, buenísimo. Pero en la casa no lo podemos permitir. Ok. Pero está bueno. Luis, la pregunta es, cuando tú escribes los meses del año, tú pones 19 de diciembre. Ese diciembre va con mayúscula o va con minúscula. Vamos, tú puedes, Luis, que voy a ti. Yo lo pondría con mayúscula. No, Luis. No. No, Luis, Luis. Cero, cero, vale. Oye, vale. Se escriben con minúscula. Solo van con mayúscula. Si están empezando una oración. Por eso es que decían de primaria. Diciembre. Ese mes cuando me sentí triste porque Luisa me dejó. Ese diciembre sí iba, pero si tú pones 19 de abril, ese abril va en minúscula. Por muy bonita que se vea la mayúscula, no va. Es verdad. Segunda pregunta para ti. Historia de sexto grado de primaria. Ajá. ¿En qué periodo se domesticaron algunos animales y se comenzó el cultivo de plantas? ¿Hay las opciones? No. No hay. Vamos, Luis. Mira, la palabra comienza. Te voy a ayudar para que no sea, porque, Dios mío, me da miedo que vayas a salir raspado chismos. Claro, claro. Y tú me caes bien. Mira, pero la palabra, la palabra que denomina esta etapa de nuestra creación, tiene que, comienza por el nombre de un personaje que está en Matrix. Ah, ok. Ok, el... Cinco. Cuatro. Neo. Ajá. Tres. Ajá. Dos. Estaba estítico. Ayúdame. De repente. Estaba estítico. Dilo, dilo. Neo, 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 renacentismo. No, dale. Sí, claro. Sí, si yo te digo que Neo estaba estítico es... ¿Cómo, cómo? Si yo te digo que Neo estaba estítico es igual a neolítico. No, 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 no. Eso que acabas de crear no es así. Sí es así. No, no, no. Sí es así. O sea, tu ayuda es chévere, muy valiosa, pero no funciona. Bueno, me puse creativa, Luis. No, ya estoy... Pensé que... Tengo oportunidad de sacar 50% todavía. Exacto. Todavía tiene oportunidad de sacar 10. Puedan ser una de matemáticas. Bueno, vamos, vamos, Luis, vamos. Tú puedes, ¿no? Cero pena, vale. Vamos con matemáticas para sexto grado de primaria. Creo que la tercera, a ver. La tercera. Repita, repita, repita. Esta. Marcos ha salido de casa con 60 bolívares. Marcos con S, porque los Marcos con S quieren que se les diga el Marcos con S. Y los que no tienen S se ponen fastidiosos y que, no, papá, sin S, es Marcos. Es Marcos. Entonces, Marcos ha salido de casa con 60 bolívares. Se ha gastado 22 bolívares en un libro, 18 bolívares en un CD, 12 bolívares en una camiseta. Mira, ¿cuánto dinero le ha sobrado? ¿En qué Cuba está Marco? Vamos otra vez. No, no. Él salió con 60, escucha. Él salió con 60 y gastó 22 en un libro, 18 en un CD y 12 en una camiseta. ¿Cuánto dinero le sobra? Ok. Bolívares. Bolívares. Conchita de mano. 60. Ajá. Eso es una cuenta mental, ¿vale? ¿Qué se hace? Este bicho paró el carro en Cunetó para poder... 22, 38. Ajá. ¿Y qué otra cosa gastó? 22, 18 y 12. Lo estás ayudando mucho, voy a tener que meter al portugués que fastidia. Ajá. 20, 20. Cero mata cero, cero mata cero, cero mata cero, cero mata cero. Y me faltó, faltó, dijiste, es una tercera cosa. Gastó 22, 18 y 12. ¿8? Ok. Le resta ocho. ¿Tá cero mata cero? Le sobraron, ¿le sobraron cuánto? Le sobraron, sí, le sobraron. Bravo, bravo, bravo. ¡Bravo! Cero cinco, Dios mío. Cero cinco, Dios mío. No vale, Luis, pero te gastaste como tres minutos para hacer esta cuenta, ¿vale? Oye, no soy rápido en matemáticas, perdóname. Mi vida, Luis. Definitivamente. Mira, vamos por ese 10, Luis. Voy con geografía. Muy bien, muy bien. Falta cero cinco más. ¿Cuál es el desierto? Te la voy a poner fácil para que saques 10. ¿Cuál es el desierto cálido más grande de la Tierra? Hoy es el desierto del Sahara. ¡Vamos, vamos! ¡Un 10 y saco 10! ¡Qué orgulloso está el bebé! Esa esposa orgullosa, Vale. Esos siete años de aprendizaje al lado de esa mujer. Estoy seguro que lo recibe, porque cuando el esposo es así como sonriente. Tú eres de cero pelear, ¿verdad? Bueno, vamos a ser sincero. Siempre uno, es que en todas las relaciones se pelean, Luis. Bueno, no, pero no tiene... No, no, no. Vamos a estar claro, ¿no? Pero no tiene vibra de peleón. No, tiene vibra de súper bueno, Luis. Y siento que en las casas le hacen bullying. Me hace molestar, Vale. Sí, pero yo siento que eso es puro paro. Yo siento que en las casas le hacen bullying. Llega así y le van a decir, con el bebé así encargado, le van a decir, bruto, ¿no? Bruto, bruto. Me casé con un bruto. Oye, vale. No, bueno, sí me hace bullying así. ¿Ves? Viste, claro. De la pegaste con el bullying. Claro, vale. Bueno, un abrazo, Luis. Gracias por llamar. Igual me gusta hacer conocernos y conversar con ustedes. Lo disfruté mucho. Te queremos, Luis. Te queremos. Bueno, nosotros vamos a hacer... Vamos a escuchar música. Sí. Oye, vale, Luis. ¿Qué? Se tardó, se tardó. Sus tres, cuatro minutos. Bueno, con nosotros al aire. No, se tardó haciendo la cuenta. Ah, no, bueno. La cuenta fue... Y lo que había que hacer era que sumar todo lo que se gastó y restar. Yo iba sacando la cuenta y decía, Dios mío santo, pero ¿cómo no llega a 52? Qué lindo. ¿Qué pasó? Ya venimos con más. ¿Por qué estás diciendo ya basta? Ya basta. Basta. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Manuel Silva? No, basta, basta. ¿Basta de qué? Basta. ¿Basta de qué? Por cierto, ayer, vamos a aprovechar... No, de nada, mi amor, lo que tú digas, mira. Te estoy buscando peleas. Un aplauso. Porque qué sabroso comenzar un lunes peleando. Un aplauso para Natalia. No. Un aplauso para Manuel. No. Un aplauso para ustedes. Sí, por demagogos. Y un aplauso para Lagos. Oye, vale, pongamos algo de Lagos. Tú has visto lo que está triunfando Luis y el señor Subillaga. Agustín Subillaga. Pero increíble. Una cosa de locos y los felicitamos. Yo me siento orgulloso. Bueno, la verdad, yo también... Aunque la última vez, Luis, no me saludo con cariño. Saludó como en tanto. Yo te puedo decir algo. Ayer, qué loco que estás diciendo esto. Porque ayer estaba escuchando full... A mí me gusta escuchar full música venezolana. Como de artistas venezolanos. Natalia tiene un playlist de Huáscar Barra. Ah, imagínate tú. Imagínense ese nivel. En serio. Soy fanática. Te amo, Moretti. Me encantan los músicos venezolanos. Digo, bueno... Sí. La verdad es que siento que están haciendo un trabajo muy duro para poder hacer sonar su música en Latinoamérica. Es un trabajón. Y dije que con la movida en la que se está convirtiendo, o sea, este círculo que están cerrando los artistas venezolanos, haciendo trabajos en conjunto, como un poquito para ayudarse en el... Sí, afuera. Digo, en... Hacer equipo. Hacer equipo también como para hacer trampolín. Unos que ya están consolidados sirven como trampolín para otros. Y eso me parece muy fino. Totalmente. Porque es característico de, como ahorita, de la música venezolana. Los vi en un evento que tuvo como una parte... Oye, seguro fue un evento, y discúlpenme que me desconecté el fin de semana, muy importante, y debe estar en nuestras noticias, pero, ¿cómo se llama esto? Hubo un partido como benéfico de fútbol. Ah, sí. Estaban con Forlán, con Morientes, jugadores de altísimo nivel. Salen en el evento, en la parte como de la gala, con Michael Bublé. Disculpen si lo pronuncie mal, perdón. Los premios platinos. Justamente lo estaba buscando. ¿Viste ese video donde estaba con Michael Bublé? Todos juntos, era un gentío. Ellos hicieron como una... Un llamado de artistas grandísimos. Hasta Corina Smith también estaba. Sí, claro, ¿no? Estos premios platinos 2024. Yo no los he visto nunca, los premios platinos. Pero, 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 estudian, ¿cómo se llama esto? Con muchas personalidades. Y me encantó verlos así, codeándose. ¿Cómo se llama el chef mexicano que dice, ¡Que chille! Que yo no sigo. Que yo no sé cómo se llama, pero yo también lo sigo, güey. Probaron comida de él. O sea, los vi como en un entorno que... He visto pocos artistas venezolanos como codeándose con ese calibre. Pero también quiero que sepas, la convocatoria de estos premios este año, 2024, los premios platinos de los que estamos hablando, fue muy interesante. Tuvo, como está diciendo Manuel, artistas de mucho, mucho calibre. Estos premios tuvieron lugar el 20 de abril en el Teatro Gran Tlaxco. No sé cómo pronunciarlo, pero el Gran Tlaxco del Parque Excaret, el Parque Excaret de Riviera Maya. Que además es un hotel espectacular, espectacular en México. Y bueno, tenía como... Estuvo súper interesante la cobertura de los premios platinos. Sobre todo porque fue como, yo decía, como un matrimonio de estos que tiene como varias actividades antes del día del matrimonio. Como que ellos empezaron, hacían como... Tuvieron como muchas... Viscinada, después hubo una cena no sé qué, la fiesta blanco y negro. Negro, tal, hasta el día de los premios. El día de los premios. No, estuvo bien interesante el tema de los premios platinos. Bueno, pero aplausos a Lagos. Vayan a las redes de Lagos y de cada uno de los integrantes. Van a darse cuenta de los que les estoy diciendo. Cómo se están cuidando con un poco de gente increíble. Y a mí eso me alegra. Y más cuando son gente que uno ha visto. Porque crecer. Porque los muchachos de Lagos, sobre todo Luis, que es parte de los mesoneros, literal. Ha hecho vida en la mega desde que eran unos chiquititos y ganaron el festival. No nuevas bandas, ellos ganaron el alma mater, si no me equivoco. Y de ahí vino el crecimiento de la banda. Verifiquemos eso, por favor. Para ver si no me estoy pelando. Y que me dicen, no, ganaron el Nueva Juanda. Pero yo estoy seguro que fue el alma mater. Y ahorita al mismo tiempo Luis Jiménez con un nuevo álbum con los mesoneros. Que está increíble su nuevo álbum. Esta noticia a mí sí me parte el alma, ¿vale? Yo quisiera que Valentina regresara un momento y se sentara con nosotros aquí. Porque este titular debes leerlo tú como guatireña, ¿ok? Tú como guatireña te voy a pedir, disculpa que te pongan esto sin planificación, pero puedes leer este titular. Ay, perdón, Valentina. Le clavé el micrófono en la cara. No, pero fue un mal timing. Ajá. Vamos, léelo. Este, este. La hispano-venezolana Garbiñe Magurusa. Magurusa. Ah, Magurusa. Anuncia su retiro del tenis tras 12 años como profesional. Oye, esto es un dolor. Ajá. No para Venezuela. Porque, bueno, Garbiñe siempre ha jugado tenis por España. Pero ella es de guatire. ¡Ah! Y es posiblemente la persona más importante de guatire. Y nuestro Carlos Machado, digo Carlos porque fue productor de La Mega, que vive en guatire, es un tipo pro guatire. Nos dice que todos los años se hace una entrega de las entidades políticas de la zona. Y va un tío a recibir porque se nombra siempre como una de las personas insignias a Garbiñe Magurusa. O sea, está presente en la vida del guatireño. Guau, yo no sabía esto. Bueno, quiero que sepas que si ya tú buscas a Garbiñe Magurusa en Google, ya te sale de una vez como exjugadora de tenis. O sea, esto fue una decisión de inmediata. Es la ex número uno del mundo. Y, bueno, el sábado anunció la retirada. Ya hoy todos los medios la dan como exjugadora de tenis. Sí, bueno, eso es volando. Gracias, Valentina. No te quiero dejar aquí incómoda. Pero quería que alguien de guatire le rindiera hoy estas últimas palabras a Garbiñe Magurusa como activa en el tenis. Gracias. Aguante, guatire. Además, yo no sabía, pero cosas importantes. Garbiñe llevaba desde el 2023 sin competir. Su último partido oficial fue en el torneo de León. Y su última victoria fue en los octavos de final en septiembre de 2022 en el torneo de Tokio. Tokio. Cosa que me parece chévere cuando alguien dice, mira, ya yo hice lo que tenía que hacer, ¿vale? Estoy tranquila. Magurusa es joven, a Magurusa le queda carrera o le quedaba carrera, pero algo pasó que uno no lo puede saber y en mi vida la juzgaría ni diría nada porque el trabajo del deportista es muy duro y sobre todo del deportista individual, ¿no? Del que, no, porque a veces en el equipo uno puede como que, siento yo que psicológicamente aunque estés en un bajón tienes al equipo que te puede ayudar. Pero cuando es un deporte tan solitario como el tenis, donde todo el partido estás tú y tu cabeza y puedes voltear a las gradas y ver ahí al entrenador y al técnico, pero estás tú y tu cabeza. Y ella tiene, después de ser número uno del mundo, ganó, creo que fue Roland Garros 2016 y el Wimbledon en el 2017. Coye, dos grandes lames, ya lo voy a corroborar por acá, y de repente caer en como un bajón donde no daba pie con bola, para decirlo en otro término. Sí, 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 venezolano. Sí, y deportivo, pero le estaba yendo mal, o sea, no pasaba de octavos, no pasaba, llegaba a un cuartos y es una mujer élite. Bueno, ex número uno del mundo, o sea, imagínate llegar a ser la número uno, estás dentro de la élite del tenis, o sea, te entiendo perfectamente. Totalmente, voy a buscar a ver cuántos fueron los Grand Slam que tuvo, creo que fueron dos, aquí siempre salen, yo te voy a decir, Grand Slam. Sí, ganó el Roland Garros en el 2016, Wimbledon en 2017, llegó a la final del Abierto Austral en el 2020, y cuarta ronda en el Abierto de Estados Unidos fue lo máximo que llegó. Ganó también el Tour de la WTA, y no llegó solamente hasta cuartos de final en los Juegos Olímpicos. Pero igualito, esto es una carrera maravillosa, y en el mundo del tenis femenino, no ves a tantas jugadoras que ganen muchos Grand Slam sacando a las hermanas William. Sí, o sea, que puedan hacer historia. Sí, o sea, que se mantengan con tantos, hay como muy pocos nombres, ¿por qué? Porque yo tampoco sé, pero es algo de lo que se habla, son como muy cambiantes, o sea, no vas a ver de repente alguien, además de las hermanas Williams, que se mantengan décadas siendo las número uno, ganando todo. A mí me... En el tenis masculino sí pasa. Sí pasa. Bueno, y ahorita está como empezando a consolidarse otra vez, obviamente con la retirada de Nadal. No se ha retirado. Bueno, pero está... Está jugando en Madrid. Bueno, pero ahí va, está como... No, está en los últimos años, pero no se ha retirado. Pero está bien eso, o sea, importante, está bien entender que capaz ahorita viene una nueva generación, y esto que tú dices, esa consolidación de nuevos puestos en el tema masculino, la vamos a ir viendo en los próximos años. Sí, total. Eso va a ir pasando. A mí me impresiona el tenis, ¿qué? No sé si pasará lo que pasó en estos últimos 15 años, de tener a tres tipos que no dejaban para nadie. Yo siento que nosotros vivimos momentos históricos. Lo de Federer, Nadal y Djokovic es algo que posiblemente más nunca se repita. Y al mismo tiempo vivir el momento, sé que me estoy yendo y me estoy ya yendo hacia otro lado en tema fútbol, también el vivir una época con tantas leyendas, y obviamente pongo a las dos primeras, un cristiano, un Messi, siento que somos también medio afortunados. Totalmente, totalmente. Buena época para el deporte. Muy buena época. Ahora, ¿qué? También opino lo mismo. Deportes individuales. Oye, qué presión. Entiendo la decisión de Mugurusa, porque sé o algo me dice, un poco lo que vivimos en la película de Wimbledon, un poco de esa presión que viven los deportistas, los tenistas, ante el juego. Es un juego muy fuerte, porque es muy mental. Entonces, bueno, si capaz estás ahí. O sea, hay demasiadamente. Yo creo que ya no lo estaba pasando bien, y bueno, por eso se retira. Pero si hay familia todavía de Mugurusa aquí en Venezuela, le mandamos un abrazo. Un abrazo. Porque un igualito, ¿sabes? Aunque jugaba para España, no dices, venezolano, es de guatires. Un poco yo ahorita hablando de Wimbledon, la película. ¿Cómo es que se llamaba esa película? Era Wimbledon. ¿La de las hermanas William? No. Ay, esta película. Match Point, la de... Creo que es Match Point. No, no creo. La de Match Point no tiene nada que ver con tenis. Ah, entonces no. No, no, es de Woody Allen. Ay, ya, no, no. Buena película, con Scarlett Johansson. No, ayúdenme, no sé si la gente que está en YouTube... ¿De qué va, de qué va? Es Wimbledon, sí, la película. Sí, con esta... Con la novia de Spider-Man. La novia de Spider-Man, me encanta. Me encanta, me encanta. Sí, es una película... ¿No la has visto? No. Es buenísima. Justamente narra como la... No voy a spoilear, por favor. Es una película del 2004. Pero me encantaría. Puedo spoilear porque la estrenaron hace mucho tiempo, pero vela, porque siento que es un clásico y es muy bueno. Y ahorita, 2004, 20 años después, se vuelven a lanzar una película así como con esta temática bien adentrada en el tenis. La protagonista es en Daya, se llama Challengers. Ah, brutal. Quiero verla porque siento que me va a dar como ese mismo vibe, para los que vieron Wimbledon, capaz nos da el mismo vibe de esa película. Es el tema del trabajo mental que tiene que tener el deportista individual. Ah, a mí me da pánico. Porque, no, pero yo siento que uno tiene que aprender mucho de ahí. O sea, hay algo en la mente que los hace, ¿cómo se llama esto? Superiores. Y no, para llegar a la élite tienes que tenerlo. Además del talento físico. Bueno, muchachos, ha llegado la hora, nos quedan cinco minutos, yo no sé si aprovechamos porque en Grilla, o sea, nosotros en nuestra planificación teníamos el reto ¿por qué? Es este reto donde llamamos y buscamos que la gente diga ¿por qué? Si dicen ¿por qué? Ganas, cada tantos ¿por qué? Ok, podemos hacer uno en equipo, que se me acaba de ocurrir, pero no vamos a matar la sección ahí, o sea, mañana la hacemos o pasado. Ok, está bien. Vamos a hacer como que se nos ligó la llamada. Ok. A ver cuánto en equipo, cuántos ¿por qué sacamos? Ok, ok. ¿Aló? ¿Aló? Aló. Tiene que comenzar uno y después entra el otro. Ok, ok. O sea, arranca tú. ¿Por qué estás pasando esto? Ya gané. Ajá. ¿Tú lo que quieres es ganar o quieres que juguemos? Vamos a llamar entonces, como siempre hacemos, al azar. Vamos a ver qué pasa. Comienza tú. Ok, comienzo yo. En equipo, Natalia. Ok. Ya se puso robótico esto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Y bueno? Hola, estoy llamando a la peluquería de Manos y Pies Luisa. No, estoy equivocada. Ay, no, discúlpeme, no me diga. Es que me habían dado este número por... Oye, vale, no oigo chavo. No, 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 pero es que alguien... Pero discúlpame, María Cristina, si tú te estás parando el lunes así... Claro, pero es que también ya de una, si no es la peluquería, chao. Ajá, era que a Natalia que le cayó la locha. No, pero la otra vez yo llamé a la señora por la peluquería y ella... Bueno, porque estamos con una señora, la señora más amable del planeta. Bueno, porque sí, la gente tiene que ser más amable. Nos atendemos. Bueno, chao. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Y perdona. Están todavía en silencio, ¿no? Sí, 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 sí. Aló, sí, es Marcos, ¿cómo estás? ¿Marcos? Sí, ¿te desperté? No. Ah, ok, perdón, 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 perdón. Mira, ¿todo chévere en casa? Sí, ya. Qué bueno, qué bueno. Todo, mamá. ¿Perdón? Sí, todo. Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, cuéntame. ¿Aló? ¿Aló? Ah, te me dormiste, ¿verdad? No, no, no. Es que tengo aquí unos niños están dormidos. Ah, no, 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 yo no voy a interrumpir. No voy a interrumpir, no voy a interrumpir. Pero entonces, nada, no te voy a quitar tiempo porque si los chamos están dormidos. Entonces, yo no prefiero que no... De hecho, ¿sabes qué? El ambiente está tan agradable que me está dando sueño a mí. Así que yo también voy a echar una siestica, ¿oíste? ¿Oíste? Un besito. Mira. Es que me dio una vibra, me dio una vibra de que no había que... Natalia está llorando, no sé por qué. A mí me dio nervio, a mí me dio nervio. Algo malo estaba pasando ahí. No, ¿qué pasa? ¿A quién llamamos? Ay, llamamos. No, allá estaba pasando algo malo. Yo por eso dije, no voy a perder. Cuando tú lo dejaste dormir. Ella guindó. O sea, pero ese sueño, ese sueño a esta hora y los niños dormían a esta hora. Ahí pasó algo malo. Mira, ella dijo, mira. No, no, no. No pude arde de irme. Por eso no busqué más hablar porque dije... ¿Y cuándo dijiste? Mira. Sí, digo. Y ella se durmió. ¿Ella se durmió? Eso. Cabe decir que los niños, los niños y tú. No, pero yo tengo la vibra de que ahí no estaba pasando algo bueno. Ay, no me digas eso, Manuel. Qué pánico. Por eso me frené y no pregunté nada, Natalia. No, no, no. Pero tú gozaste que ella durmió. Yo no podía ir con este. Echó un mini guinde. Echó un mini guinde. Yo le pregunté, ¿te dormiste? Le pregunté, ¿no? Me dijo, no, no, no. Claro que sí. Atendiste con la cama. Ay, no me hagan esto. Tú eres ella, ¿verdad? No, no. Qué fuerte. No, no. Yo no soy ella. Tú eres de las que atiende y que no, no estoy dormida. Nos tenemos que ir, Natalia. Mira, nos tenemos que ir. Si no pudimos, bueno, vamos y les deseamos un feliz lunes por acá. Para ti que nos estás escuchando por la mega, por la radio. Te queremos mucho. Que tengas feliz semana. Mundo UR en vivo en YouTube. Nos escuchamos mañana. Mañana regresamos con más de La Casa con Manuel y Natalia por la mega.